El saludo por ahí para Ortiz Records, para el compa Gillo Y para los carnales Entre Time por ahí Con mucho respeto por ahí los viejones Dicen, compa Chuy que anda moviendo las caritas de edad Que no se quemen, compa, dice Soy el dueño del palenque, cuatro letras van enfrente Soy de mero Michoacán, soy de la tierra caliente Soy el señor de los gallos, este cartel jalisciense Tengo gallos de pelea, que pelean por mis partidos Las navajas las cambiamos por R y cuernos de chivo Por cincuenta antiaéreos y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo, los elite, los guerreros A los amos del terror, los delate el jardinero También al ochenta y cinco, a los órdenes de Mencho Música Pero no fui el compañero, ya que salga de este encierro Los estamos esperando, desde aquí sigue tomando Y también a mi princesa, la quisiera que a mi lado Venga semi compatuli, son costas que hace la vida Ya estamos en este ruedo, hay ganadas y perdidas Aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia Música De los no tres pa' un saludo, para todos mis muchachos Y téngalo bien presente, que soy gente de las cuatro Cuatro letras del cartel, soy el señor de los gallos Música